Vale, pues ya estamos en directo chicos Volvemos con Age of Empires 2 Y bueno, en este caso vamos a jugar Una partida de un Fuego Lala, si no pasa nada Con Klaufer Ahora viene, pero está por aquí Voy a ir como siempre Diciéndolo por Discord, para que la gente Que quiera animarse entre Un Fuego Lala Se llama así, Un Fuego Lala 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 Vale A ver Vale, ahora está Voy a invitar directamente por Steam Como siempre, porque creo que es más fácil Sobre todo si buscas a alguien en concreto Creo que es más fácil Vale Soy magiar, ¿no? Bueno, entonces os acabamos de usar Ejercito Corviniano Los magiares No cuestan oro Arco recurvo Más uno de alcance Más uno de ataque Para arqueo al caballo Bueno, arqueo al caballo No sería una opción Arqueos a pie Tienen Más dos de campo de división Así estoy ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, pues Ya hemos empezado el directo ¿Vale? Te tengo dentro Cuando quiera Cuando usted diga Es un directo Así que Yo solamente soy el invitado A tope Bueno, pues A ver cómo se presenta la partida Que ahora me acuerdo Las campanas Las campanas de las iglesias Resuenan en Europa Y los gritos Y el olor a madera quemada Inundan el aire Todos temen a los vikingos Y a sus drácar Pero quienes habitan tierra adentro Se enfrentan a otro terror Los jinetes magiares Atacan en lo más profundo Del corazón europeo Invadiendo Saqueando Y matando indiscriminadamente Estos nómadas paganos Vienen de lejos Del este De donde sus agresivos vecinos Los expulsan Ahora han llegado a Europa Y sus veloces asaltos Aterrorizan a los habitantes Los gobernantes europeos No pueden detener A estos saqueadores A caballo Saquear con poco Mucho éxito No mantendrá A las tribus magiares Para siempre ¿Cómo se dice, Claufer? Con favor, a las Poner Los exploradores Han encontrado Una ubicación propicia Al sur Las grandes praderas De la llanura panónica Similares a las estepas Del lugar De los magiares Sí, yo también Fíjate Solo los francos De oriente Los moravianos Y los búlgaros Están en su camino Si los magiares Los derrotan Las tribus Volverán a tener Una tierra Que podrán llamar Hostia, espérate La he cagado Atrás No, en medida Que la Atrás 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 No, en día No, a saltar Ah, a saltar No, mierda Oh, mierda La ha creado en fácil Tío, otra vez Me cago en la madre Te lo puedo ver A iniciarla Bueno, no te preocupes Ahora Salgo Y cuando vuelves Vale Si te vuelvo a invitar Siempre se me olvida Me pasó el otro día También Cuando jugué La fácil Bueno, la Contra la guía Con la guía Mejor dicho Tú Las diez flechas ¿Sabes dónde estamos? Estamos en medio De todo el mapa Sí Justo el lugar Que me agrada Donde siempre Nos coloquen Yo no sé Vale A ver Y invitando Ahí te invito Ya voy a saltar Directamente De la historia Y así no Un fogla Ya lo sabes Fider Es un fogla Las campanas Pin 250 Para mí Perfecto Ah, un pin bueno Dame un minutito Ahora vuelvo Vale Somos las diez flechas Que azotarán Europa Tomaremos esta tierra La fuerza Vale, tío ¿Y cip quezek? Sogálatára ¿Y te pongo así? Construyó el centro urbano Ah, vale Gracias Me voy a rimar Hacia Hacia Krautberg Con la base Y una porra ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué es lo que no tengo? Ni piedra Ni tocas Tío, no No me habéis dejado Ni construir una Una base normal ¿Vo a él? Voy a hacer un mercado Pero vamos Tendré quedarme pie De alguna manera ¿Qué cagada? Voy a explorar Y a la piedra Había que hacer la contrarreloj, gracias. Ah, que tengo que meter aquí ovejas. Ah, vale. Incimátamente tenemos a los enemigos súper cerca, tío. Unos de otros. ¿Eh? Bien. FAT VAGO. FAT VAGO. Ah, vale. Ahora sí estoy. Vale, pues tú vedándole. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos? Por aquí ya te saluda Fidel. Gracias igualmente. No tengo piedra. No tengo piedra. Aquí hay piedra con mi base. Bueno, abajo. Sí, sí, sí. Ya vi piedras de mi lado. Aguante. Dicen por aquí. A ver. El plan es lo siguiente. Vamos a hacer dividir y conquistar. Cada uno ataca. Yo ataco por abajo, vos atacas por arriba. Siempre y cuando sobrevivamos. Claro. A ver. Me voy a ver primero qué ocurre. Vale. Pues nada. No. No. No tengo que estar hablando de la marina. Me da ni cuenta y me he puesto atacarlo. Seré bobón. Ahora me van a venir a mí a atacarme. Voy a adelantarme. Tidididiu, tididiu, tididiu. Tididiu. Boarant. Boarant. Estoy en feudal, tío. Oh my god. Yo también. Tidididiu. Qué divertido. Oh. He encontrado algo, compañero. Sí. Supren que tengo que meter 20 ovejas en el recinto. ¿Y quién? No, estamos en la misma Eso pone ahí Hay un murado Que no sé si los bizantinos serían aliados No, me han quitado las vejas Los amarillos estos Cuidado que acá Tienes un perrito Sí, lo pita Ah, ahora me acuerdo En este mapa, si construimos el centro urbano Desaparecerá la mayoría de las misiones secundarias Ahora me acordé Entonces a lo mejor hay que esperar un poco, ¿no? Sí, mejor esperar un poco y de ahí Sí, sí, tengo perfecto Solo y mejorando a mis unidades Claro Venga, oveja No 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 Estoy buscando ovejas Bulgaria también es un día Los verdes Sí, justo debajo de mí Aviso Aviso Lo que queda de esta declarada en la guerra Si introduces un ejército Construir este edificio es en su interior ¿Te ha quedado claro? Aviso Espérate que me estoy yendo, hijo Tranquilo O has sido tú Ah, que has llegado tú ahora Cuidado que los verdes te declaran la guerra El problema de esto es que con cuatro aldeanos es bastante lento Conseguir cosas Ya tendría para construir Yo voy a tratar de evitar, de mandar tropas o construir su territorio, si no Sí, sí, es lo suyo Eso es lo suyo Intentar evitar peleas por ahora Ay, que la maridota mentira No te canses de no tener aldeanos Haces el centro urbano base y ya te empezarán a atacar F Eso es lo que va a ocurrir Sí, pasa falta que me lo diga Esconderé mi base aquí detrás Tengo la base, el lugar indicado lo tengo aquí ya Para esconder mi base Yo estoy medio complicado Yo tengo el carro bizantino de vecino A los dos de un, a los también Tengo los típicos vecinos modestos Uno de estos Hombre, pero eso lo tienes al verde, ¿no? ¿Qué es eso? Gran Moravia avanzó a la edad de los castillos Vale Bueno, pues detenemos a uno en la edad de los castillos El rey es que se supone que ellos no te van a atacar, ¿no? Hasta que tú no... Supone Hasta que nosotros no ataquemos O no invadamos su territorio Está todo bien Claro Lo más importante de todo es que no te caigas por el lado Porque si no me voy a quedar solo ¿Vos no me viste jugar en servidores de 300 de ping? Ah, a mí te querías Ya, imagínate Bueno, este pobre no va a dar mucho Aquí hay súper de tranquis Ah, ¿a ti te han dado arqueros a caballo o los has sacado tú? Ah, ya para empezar Qué guay Además puedo hacer más Ahí me dieron caballos cientes de los exploradores A mí me dieron un solo y me están atacando Bueno, a mí también me están pegando Yo pensaba que no atacaban hasta que tal Déjate Vamos a tener un problema Encima vienen con caballeros, tío ¿Qué me falta ahora, tío? Falta piedra Oye, me falta madera, perdón Acá tengo un poco de piedra No, yo tengo también Yo piedra tengo, me falta madera Voy a hacerme un moche y voy a buscar un poco de morfey en el agua Oye, tú, ¿por qué me atacas? Ostras, me vienen con teutones, tío ¡Fatva! 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 ¡Ay, Dios! Feeder, me has engañado, tío No era cuando... Feeder Con teutones ya va a ser un poco más complicado Voy a dejar que me rompan la empalizada ¡Fatva! Tienes un buen amigo, Feeder Te voy a llevar un poco de mis arquequeros A ver si... Vale Te pueden acudar mejor Si, si, ves que tal, ves intentando instrucción tras, y yo les doy a los ejemplos de atrás. Ya vio, tienes ahí, tienes ahí. Echate pa' atrás, echate pa' atrás. Ahí, echate pa' atrás, yo me como a este. No, echate, tú echaste pa' atrás. Eso, eso. Yo les doy. Eso es. Buena. Si, a la granía. Fijos, bien amarillos, eh. Que perros he. Yo te curgo, yo te curgo con esto. ¿Esp, está bien, estoy un atorado? Vale, eso es otro. Si consigues un ator mal no dejarás entrar a tu estilo de vida nómada, ya los he pesado. Ah, me están rompiendo a mí. ¿Dónde? Ah, un arquerillo rojo por ahí, ¿no? Sí, eso no sé. A ver si sobrevive de ésta. Vale. Esa micro más lag, dice. Tía, 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 tía. A ver, es arquerado pesado. ¿Estás morado? No sé si es aliado o qué, la verdad. ¿Sabes? Es que el rojo aún es tan celular. Igen. Parant, ¡gyűjtögete! Vale. Se ha mejorado mi caballo automáticamente, tío. Al hacer el centro urbano, porque no tenía... Se me ha puesto ya armadura de cota y malla de caballería para desarrollar. Sí, sí pasó a castillos, pero no tenía la anterior y se me ha puesto automáticamente. No había un logro... Madre mía, aún no he empezado ninguna partida en la alta de media. Se supone que si pones cinco aldeanos en cola en la alta de media, te da un logro. Y, lamentablemente, comenzamos a enfadar, así que... Eh. Eh. Zulgada, Taro. Eh? Uh, perdón. ¿Qué? Es que yo estoy jugando en ventana del juego. Ah, sí. Lo voy a pasar en pantalla completa. Mejor. Si estoy en el PC, mejor. Oh, me van a hundir Bueno, ahora queda uno de vida al pobre mercantil Ha hecho su faena Siento, va a morir Sí, yo tengo acá mi muelle, ¿podrías comerciar conmigo? ¿Llego a ti? Ah, sí, puede ser que sí ¿No me la ha hundido todavía? ¿Cómo es posible si solo tiene uno de vida? Quizá no tenga puntería, así que... Puede ser Me ha dado alguna vez, pero está claro que no es suficiente A ver si puedo llegar hasta tu cuerpo Hasta tu cuerpo, ¿verdad? Es lo más lejano que puedo construir mi muelle Porque si no, si lo construyo un poco más para este lado Ahí tendría problemas con el verde Sí Más por acá, así que prefiero construirlo ahí Chao Y una puta Bañazo ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Sí, te estoy reparando tu herrería, así que... Así te raso un poco de madera ¿Qué es lo que hay? La madera tengo de 80 para abajo, entonces estoy reparando tu herrería Y no tengo oro, tengo un poco de alimento y tengo más de casi 1200 de piedra Eh, oro tienes cerca de tu base, no sé si lo has visto, aquí Sí, sí, primero tengo que matar al perrito y de ahí... Vale Ah, después lo mato ahora y chao No, la guía del otro día no me reparaba Es verdad que luego me dio 1000 de oro Me daba 1000 de oro cada 2x3 No me puedo quejar tampoco de eso No me puedo quejar Vale. Porrán. Epid catac. Epid catac. Epid catac. No eres, a olvidar que los magias, los servidores magiaron y matan de uno a los lobos. No, no pueden. No, Fider, no, creo que no hay ningún lobo. No, claro, si solamente hay logros por el de Tours. No hay más logros que tengan que ver con campaña cooperativa. Eso. Es bastante fail porque a mí ni siquiera me dio más de Tours. Porrán. Epid catac. Yo no sé por qué no registró el juego el tema del logro del Tours. No existe todavía. Yo supongo que debe ser un bug porque es un logro nuevo, así que... Sí, seguro. En cuanto a eso pues lo harán. Y una puerta. Oh, me imagino que lo corregirán en algún momento. Epid catac. Quizás en un futuro. Otros logros ya lo han corregido. Y una puerta. Porrán. Yo voy a hacer castillo. Yo recuerdo que en la campaña original me podía pasar al castillo. En principio no me deja en el lugar. Mira, vamos a ir. Y la base ni siquiera aparece la opción de pasar al castillo. Hola, soy chico. No sale de ese punto. Dime, dime. Porque aún estoy todavía en modo nómada y sigo estando en Feudal. Quizás sea por eso, no sé. Ah, porque... A lo mejor tenemos que estar los dos, ¿no? Sí. Yo ya tengo bastante piedra, pero... Me falta bastante madera. Así que... Yo voy a estar juntando un poco de madera... ...con estos tres. FATVAC, FATVAC. Mientras que este lo tengo en solitario... ¿Qué ha pasado? Epid catac. Epid catac. Epid catac. ¿Qué pasa, Irv? ¿Cómo estás? Yo no puedo. Aléjate de mi anciano. Epid catac. ¿Qué meta, Irv? Ah, mis pesqueros. Deja de a mis pesqueros, hombre. Paz. Tendrás el bonus cultural de Sebar Mate, dice Irv. No, Mate... Ahora no. Desde la mañana o... Más a la hora de la media. Esta Irv es que no sabe. Madre mía. Hay que decir solo todo a Irv. No puedo hacer monjes. No puedo hacer monjes. No puedo hacer monjes. No puedo hacer monjes. Nada, me estás jodiendo. ¿A quién? No, me estás cargando, Zack. ¿Cómo que no puedes hacer monjes? No, no puedo. No me deja. Mira. No me sale la opción. Está en gris. En la versión argentina. Ah, dice que es en la versión argentina de Leite. No puedo. O sea, puedo hacer un castillo. Puedo hacer la universidad. Puedo hacer todo. El templo. Pero no puedo hacer las unidades. Será que tienes que pasar tú, seguro. A ver, a ver, a ver. ¿Ves? He hecho un castillo. He hecho un castillo, pero no puedo hacer unidades. Todavía. Voy a coger unos aldeanos. Y voy a ponerlo. Aquí abajo. A tu casa. Anda, anda, tranquilo. Segunda pista. Nuestro límite poblacional es de 125. Sí, lo ves. Sí, sí. En las pistas que nadie la lee. Claro, yo no la leo, eh. La verdad. La leí el otro día, pero es verdad que no la leo nunca. Parece que tiene que pasar de época a seguro. Tiene que hacer la base o lo que sea. Tiene que ser eso seguro. Lo que falta. Sí, aún estoy todavía en duda. ¿Dónde mejorás que voy a meter la base? Pues yo la metería... No, 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 no. Yo qué sé, tío. A los metros acá, detrás de ti. Sí, detrás de mí. Sí, detrás de mí. Sí, yo creo que detrás de mí. Son dos chantos ahí. Sí, por ahí, por ahí. Por ahí lo mejor. Hostia, el imperial... O sea, Francia este ha pasado de feudal a castillos y castillos a imperial del tirón. Los bizantinos ya empezaron directo en imperial, así que... Sí, pero esos también deben ser aliados. Sí, por ahora, porque... A ver qué dice la pista sobre estos estúpidos. Con todo respeto. Sí. Acá dice... Según algún rumor de los bizantinos enviaron una delegación hacia estas tierras para solicitar aliados en su guerra contra los búlgaros. Por respuesta, podría interesarse a los magiáticos. O sea... No, cuando me estoy en el fuego cruzado. Genial. Sí, nos vamos a ver envueltos en una guerra. El verde nos va a dar seguramente. Yo lo que habría aquí primero... Bueno, le iba a decir el amarillo, pero qué baja, tío. O sea, están todos igual. Me da igual. Porque cualquiera es peor. Supongo que el verde porque está uno en castillos y el otro en imperial. Y aún así... Ya bueno, ahora lo veremos. ¿Y quién? El amarillo también ha avanzado en imperial, ahora que me doy cuenta. Aplausos. 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 Recuerdo que aquí te venían los rojitos con teutones y te reventaban. Pero parece que los tenéis controlados de momento. Han venido, han venido. Han venido con... Sí, vinieron. Con dos o tres teutones, varios caballos. Pero por ahora los tenemos controlados, sí. Otro momento. Nuestros días nómadas han terminado. Ya no haremos las cosas a la antigua. Los magiares se han asentado. Sí, no... Sí, en mi casa. Y, lamentablemente, tampoco puedo avanzar de edad. Es verdad, no podemos hacer nada. Vaya razón. No. Pero creo que creo. No me deja pasar. No me deja pasar. No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada más. Sí, la campaña regresó así. Ah, que tengo que pasar... No, dice el feeder que cree que tenemos que derrotar a alguna facción para que nos dejen pasar. Ah, si es el cual. Los objetivos dicen los naranjas. Bueno... Sí, sí, ahora los naranjas serían los suyos. Bueno, voy a hacer algunas mejores y... Venga, pues ya está. Naranjas a muerte. Sin problemas. Bueno, pero... Hagamos aquí... una barbaridad. ¡Vamos! 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 Supongo que voy a estar en las mismas condiciones que vos. No voy a poder... No, no. No, 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 no. Parancs. A más piedras podás hacer... Con las piedras que tengo puedo hacer dos castillos, no uno. Dos. Mejor. Y ese uno. Voy a hacer uno acá. Y ya está. Y la segunda... ¡Ay, ay, ay, ay! Por poquito, por poquito. A lo mejor tú hubieras venido a hacerlo arriba. En la colina. A lo mejor ya no. Esto es lo que estoy haciendo yo. Sí, lo decía por este de aquí. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Este. A lo mejor tú hubieras venido bien a hacerlo más arriba de la colina. Porque pillas buena zona. Aunque está ahí defendiendo la puerta... Quiero decir que haces más daño, ¿no? Bueno, ya lo sabes. No pasa nada, no vamos a morir. No pasa nada... No hay nada. Ereco. Ok, pues voy a tantear al amarillo, al naranja, a ver cómo está. Torre fea, así un poco más. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pulgaría para sentenar. Punto. Punto, perfecto. Muchas gracias por la suscripción. Gracias por tu prime, se agradece hombre. muy desgracias, muy desgracias punto punto pelota punto pelota punto pelota tenemos un montón de alián nos está cayendo si este ataco me pedí no voy a ganar la lanza Y se nota cuando lo hace, en un millón. Voy por este caballo. No me importa nada. Vale, me he cargado una base de él. Me he cargado una base de él. ¡Uy! ¡Hit! Vale, Castillo, intenta jugar con esos y que las flechas se carguen a... Voy para allá, voy para allá. ¡Ostras! ¡Han matado a todos los aldeanos! Que tenían el oro. ¡Ah! ¡Falló mi niño! ¡Ah! ¡Qué mierda! Estos avares fueron como nosotros, pero se volvieron blandos y débiles por los botines ganados. Una sabia lección que debemos aprender. El problema con los botines va a ser... Va a ser una cosa. Va a ser una cosa. Va a ser una cosa. Va para allá, va para allá. Vamos a matar a... Es amarillo. Vale, podemos... Ya podemos pesar, eh. Al menos yo ya puedo pasar. Si puedo... ¡Ah! Quiero dejarme de cualquier cosa. Voy a juntar un poco de oro y... Y voy a pasar conmigo. O sea, lo puedo hacer mínimo hasta luego. Me ha gastado toda la comida, tío. Sí. Acá tengo un verde diciéndome hola. Estoy jugando con estas a ver si no han sido... No, no, no. 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 Vale. Vale, voy a mandar a estos por ahí otra vez. Vale, todo bien. No pasa nada. Parecía que sí, pero no. Y una pot. Y una pot. ¿Qué tal? ¿Has aguantado? Sí, ¿no? Vale. Naranjita solo tiene torres donde están los recursos y poco más, eh. Bueno, mentira. ¿Por qué tiene esto? Eso estoy pasando. Yo es que me quedé sin comida. Pero bueno, puedo intentar hacer una... Una vendida de comida por oro y ya está. Venga. Voy a pasar yo también. Voy a esperarme y así hago las mejoras ya de los usar y todo eso ya. Y el amarillo va a ser el siguiente por mongelete. Espera, tengo una idea. Para mí más aldeanos, por favor. Igen. Fát vágok. Igenis. Építkezik. Ahí. Últela ahí. Para llamar la atención. Ay, no te lo puedo creer. ¿Qué pasó? Por una piedra no me puedo hacerme un segundo castillo. Por una piedra. Es de mercado y que comprarás. No tengo mercado. Ahora me construyo uno. He tratado de hacérmelo uno bien lejos del Tuxo, pero... Con el verde ahí. ¿Qué no me onda? ¿Dónde? En la puerta de los morados, a lo mejor, o qué? Eh... Eh... Me lo construyo acá. No. Sí. Sí, ahí arriba también. Entra... Pase Castillo ya, por favor. No sé, no. Sé, no. No sé, no sé, no sé. No sé. Está empezando a sacar monjes. Hemos visto un campamento bizantino al este. Tal vez tengan algo que ofrecernos. A ver lo que sentidos que quieren. Vamos a ver. Como muchos me van a ofrecer sus caballos. Catafractas de élite. Se supone que son enemigos de los buzlos. Ya vi. Vale, la he liado un poco. Nada voy a llamar a ti haciendo. No voy al campamento. No voy al campamento. Bueno. ¿Oro? ¿Cómo está la cosa? Vuestro emperador está listo para pagarte dos mil de oro si declaras la guerra a los búlgaros. Además, te pagará 500 de oro por cada fortificación búlgara que destuyas. Mira lo que dice. Si nos hacemos enemigos de los búlgaros, nos dan... dos mil de oro. Mira, yo por el momento quiero evitar la confrontación. Te has cagado, te has cagado. No, ¿no? No, no, no. Yo le estoy diciendo... me están diciendo otra. ya ya se me lo que ha pasado ya 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 A ver, a ver, a ver. Bueno, a la amarilla le he reventado nada más. Uh, castillos. Tiene un puñado de castillos este pavo, eh. Tiene varios castillos. A mí no me preocupa lo castillo, a mí me preocupa lo de esta piedra. Sí, bueno, mientras que no se le ocurra hacer para ahora, pero bueno, no me extrañaría que en cualquier momento decidiera echar alguno. Vale, ahí tiene otra base. Vale, no hay problema. Uh, mira qué bonito. Bueno, esto voy a conseguir un puñado de castillo, eh. Es parte. Eso es todo, seguro que no se le ocurre. Te voy a conseguir un puñado de castillo, no hay peligroso el puñado. Vamos a hackear si coman los castillos Vamos a caer en la mente de los amarillos No te has hecho el mercado todavía Tienes, tienes, rompe la casa esa que has hecho detrás del mercado Se te han quedado los carros ahí pillados Salgan por donde se le den la reverendaga A ver si te dan el logro a ti, dime si te dan el logro a ti cuando comercies Porque a mi no me lo han dado más A mi me dieron el logro bombo ya, recién Igen, jó napos Me llame Se viene la peta Es raro porque no, realmente atacar, atacar no han atacado así a lo bestia Yo no sé ni para qué hablo, tío Te acabo de hablar No, mi monje es muy lento, monje, vas a matar a todos los caballos por un modo Ah man, me llame, vamos a Selectar No, 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 no Ayuba No sé si acabaré haciendo, a lo mejor, mejor hacer alma de asedio. Sí, yo creo que va a ser lo mejor. Yo creo que va a ser lo mejor, porque si no... Me molestará estos. Seguro lo quiero, tío. Este oro tiene que ser mío. Me quedé sin oro. Sí, así estoy yo. Pero comerciaré contigo. No, no, no. No, no. Se ve a la cara de... Se ve a buscar un roca. ¡Vamos! Nos reventé el castillo. Con la petarrada padre. El viejo truco. Si, ya está. Me ha salido bien. No, no. Me voy a tomar todo el truco también. Corrido para atrás. No pasa nada. Todo el mundo atrás. Cuidados con tus monjes y tus caballos, eh. Que te voy para ahí con gente. Y si te mueren... No, no te preocupes por eso. Yo solo concentré tu lado. Yo voy a estar preparándome para mi lado. Muy bien. No, no te hagas el. que pasa hostil, arme hombre, solo quiero construir ahí y robarte ese oro vale, toque tranquilo, loco, que me apente, vale, ah y luego de allí, si uy, contrapente, por dios, vale, desháltate, déjalo, deja que lo mate en las torres de los castillos, cuidado con tus monjes, con tus propiones espirita, mira, chico de me pido avión, aquí está Uy, los piqueros, que me quedan los 6. Vale, hay que reventar... A parte de arriba, la total. Está chupada. Si alguno me critica diciendo, ah, porque no ataco, cojo más del lado defensivo que ofensiva. No hay problema, hombre, por eso. Si alguno tiene su estilo de juego. Yo soy también de los que me cubro bastante y luego si eso ya ataco, pero... Pero vamos, no eso tampoco espera mucho. Oye, un extra mal, un extra mal. Está bien, está mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, tengo una copia, ¿no? Vale. 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 Bueno, la maría por ahora se ha controlado aquí arriba, no vas tú por ahí, el verde no te ataca, ¿no? Se ha quedado mirándote. No, me estás mirando nomás. Sí. Me estás sacando fotos y nada más. Yo me estoy preparando. Sí, yo me estoy preparando. No, no se enamor. Élo see y no, no se enamor Toy-a. ¡Más sobre todo! ketendчно. ¡Solgálatára! Parancs ¡Étifte! ¡Étifte! ¡Solgálatá! ¡Igen! ¡Előre! ¡Előre! ¡Mira esta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya! 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 ¡Eso es lo que me coge! ¡Hola, hola, hola! Un montón de hormiguitas, tío ¡Ay, Dios! Un pichón justo retire mi cárcel Ahora, ahora, ahora... Un pichón justo retire mi cárcel No, tío Tengo que hacer alqueros, de verdad Porque estos... Tengo un montón de piquedos, tío Uy, demás ¡Uy, demás! ¡Hue, back! Lo malo que tiene es que son de los que reconstruyen siete veces la base. Y eso se hace súper pesado. Deja a los cubiertos con el gatillo. Reventado. Cuidado, que rojo se te mete, eh. Ah, bueno, que ha entrado dentro. Estoy izquierda. No les importó tu castillo. No, no, no. No les importó tu castillo. Me metieron de uno. Pues nada, tranquilamente. Parece que tu hijo te llama. Ah, no pasa nada. Vete atrás. Hacia los castillos otra vez. Que ya viene de estos detrás. Los caballitos me... Es el menor de mis preocupaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con esto. Vale. Esos caballitos que no tenían de esta misma. Vale. Porras. Y quién? Pañazo. Y otra vez han vuelto para atrás. Qué pesado. Ahora tengo ahí un pavo, un teutón de esto. Hostia. Déjame, hombre, teutón. En tu casa. Es que ir sin armas de asidio es bastante complicado. Hay que cubrirlos con caballos. Más que nada con arqueros. Sí. Eh... Los caballeros de la Orga Anteutónica, su... ...sus kriptonistas son los arqueros. Me preocupan más los aldeanos amarillos que me paran de construir de todo. Joder, ¿dónde mierda me está atacando el rojo? Eh... No lo sé. ¿Te ha marcado de algún lado? Sí. Me está marcando que me está atacando y no sé dónde... ...dónde jorá que me está atacando. Yo no veo ningún ataque por ejemplo. Eso es lo malo de tener un mapa muy grande. Ah, yo tengo que ir a un pavo. Claro, lo tengo aquí y yo. Es uno que hay por aquí andando a lo mejor. Ah, debe ser ese pesado. No. Y una, pues. Y... Voy a meter un poco de turbo al... ...carreta de comercio. ...y que está aguanta. Vistantitos me han pagado mil de oro. No, me... Ah, genial. ¿Vos le declaraste la guerra? Hemos pasado. No sé, me han dado mejoras. Para que mis camallos sean todos susados. ¿Vos le declaraste la guerra a los verdes? No. No, no, no. Ah, porque me estás jodiendo con a mí. No, 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 no. No he tocado nada, la verdad. Ya saben qué locura. Yo os voy a reventar a estos perros deslizados y chao. Puedes hacer mirables y puedes hacer lanzapiedras. ¡Sí, ya se pueden hacer! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Me atente! Ahora sí voy a hacer yo aquí. Voy a hacer unos pocos. Yo voy a hacer las levas. ¡Ah! ¿Estamos automáticamente Imperial? Sí, estamos en Imperial, sí. Es verdad, no. No sé por qué. Supongo que en algún momento alguna cosilla se ha adelantado o algo. No sé por qué. ¿Ese es cual en amarillo? No solamente concentrarse en amarillo. Están bien en cargo de esto. Están bien en cargo de esto. Están bien en cargo de esto. Ah, ahora voy a youtube al lado Ah, no tienen hecho la herencia, perfecto No, voy a arde, mierda Ah, mierda, se viene de voy a arde Yo me encargo de esto, eh Oh, me han reventado todo Ok, no pasa nada A mí me dejaron a burro de la muerte A la voy a arde para algo Vale A la voy a arde Parancs, a la voy a arde Tienes más recursos por aquí arriba, tío Que poca cosa tienes, no? No vale panana amarillo Vale panana amarillo Que apaguenme una No lo voy a arde No lo voy a arde No lo voy a arde Vale panana Vaya, está ganado. ¿Tú has llevado tu raza clave ahora? Si, intento llevármelo para atrás. Y una pot. Y una pot. Bien. Bueno, ahora sí. Voy con todo. Vamos con todo. Voy con todo voy a ardo y aquí me cago en la madre. Vamos con todo voy a ardo. Vamos con todo voy a ardo. Vamos con todo voy a ardo. Me han ido los rojos ahora. Dale. Bueno, hemos roto el castillo. Bien. Pobre... Estos van a abrir. No. 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 Si se los han cargado todos. No pasa nada, no pasa nada. 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 Me estoy preparando, pero por el momento me estoy haciendo las mejoras. ¿Tú has ido? Para mis anuidades. Bueno. Ya está... ...es... no. No pasa nada. Sí, es... por ahí pues tienes a traer al rojo hacia mis castillos que no pasa de largo pero no tiene no tiene y todos los que tienen aquí ahora mismo me van a hacer daño y revisar que la mayoría a mí casi me revienta en los castillos puro golpe de caballo no, ni saldría, no qué pena, lo mandé aquí pensando que a lo mejor podía coger ese oro pero no me enteré en la casa del amarillo al coger el oro tío, dejar de crear ya, por favor es que le revientas algo y te va a venir a crear otra vez madre mía, cuánto tiempo venga, ven qué fuiste a hacer, ah, fuiste a buscar oro en... sí, me lo sé ahí, pero... una pérdida de tiempo no, no, no no... voy a empezar a sacar nuestra piedra yo me estoy preparando para violar al verde Yo voy a agarrar a la amarilla y a acabarlo Están muy pesados, me están agudiendo Vale Uy, tío, es que son hormigas, eh Paren de crear y crear, son daditos de plomo No paga Caldeana asquerosa Todos me mando a buscar otra Sonido Junto Olito Tienes Vale, va a ser fuera. Ana María se va ya. ¿Este es el marito? Sí, en este momento, Mario. Dejá el mercado en tierra, si... Sí, lo había pensado. Pero creo que la haces mis trebus, pero lo devolveré a parar. Reventaré todas las... Mira, es que aún tiene aldeanos, tío. Es que si los dejas a los aldeanos, tío, te la guían, eh. Oh, ya, ya los ha suicidado, han perdido. Ok. Ok, ya vivo. No. El rojo, si le destruye la base, ¿termina? ¿O qué? No me acuerdo de eso. Tiene pinta. ¡Ethickezer! Tiene pinta. Qué buena una. Yo voy a seguir mejorando mis unidades. Que les hagan un poco más fuertes. Y al mismo tiempo voy a estar Yo voy a darle al rojo Ahora es con Teutone, me va a reventar Pero bueno, da igual Cuatro balazos se va a llevar seguro Cuatro, ocho Venga, saca todo lo que tienes Es difícil de reventar de Castillo Y además de puntos caballos igual Vacas, ya dios, echan de menos Vacas Ole Castillo, roto Y ahora Lo que es que voy a dar a la derecha Con el verde Nooo El mercado lo estoy robando Casi lo compro el mercado amarillo Cambiarlo a neutral Si, debería No solo hacer, fíjate que ese tipo de cosas no las suelen nunca cambiar Las dejo en plan de... Me acuerdo que en la partida pues ya está Esperamos que en realidad Vale, contra las Teutones Estos hay que cambiar la estrategia Porque estas estrategias son muy fuertes, tío, para Mishuza Porque estas estrategias son muy fuertes, tío, para Mishuza Estos hay que ir diciendo real la enorme Si, es que uno solo me ha matado... va camino de matarme cuatro caballos Solo un... Del tónico de estos de élite Bueno, se me ha ocurrido hacerlos de élite, la verdad Pero... No sé tampoco si merece la pena esa unidad ¿Puedo usar maquia de edit? Si Uff, eso está carísimo Así que yo te sugiero seguir sacando unidades Bueno, ahora mismo están puestos en comida Solamente voy a gastar comida en sacarlos Pero digamos que no se trata Se trata de que no es la mejor unidad contra Los... 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 Los teutónicos Los... Estos... Para... Los caballeros de la Orna Anteutónica Tienes que atacarles con arqueros Los haremos arqueros a muerte Voy a adelantarme de leanos A la parte esta de aquí A la parte esta de aquí Vaya, si no tengo una buena zona de oro aquí para pillar El amarillo este me ha dejado de aquí, vamos ¿Qué quieres? Yo tengo que poner oro Tranquilo Nooo, pero... ¿Sabes lo que me da rabia del juego? Que saben exactamente dónde estás en todo momento, tío Si, eso... Eso es lo que más me molesta de parte de la vida Porque tengo un trebuchet y van directo a por el, tío Yo desde acá hasta... Diciéndole un alberbe Si No, y con los trebús eso lo vas a barrer fácil Con esos trebús, ya es Esa zona te la revientas súper fácil Me vienen con todo el rojo Adiós, adiós Vamos a variar a los castillos Esto es la vía adelantar Solgálatára Megyek, érmeltem Subit, subit, subit Vamos a... Jó napot Megyek Igenis Paran, érmeltem Solgálatára Otom Írmeltem Igenis Más No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 bueno Yo lo siento por el... He tratado de cambiarlo, ¿vale? Si no... Amarillo... Neutral, me dijiste, ¿no? Neutral, siquiera. Acá estoy. Ahora sí. Creo que yo se estoy. A ver. A ver, a ver. Oye, estoy en Imperial otra vez, pero no puedo hacer las mejoras. ¿Por qué? Qué raro, fuda. No puedo mejorar... Ni arqueros, ni nada otra vez. Porque los he puesto, ¿no? Ay, idiota. Será porque he puesto... Si te fijas bien en el centro urbano, ahí dice... Avanzar a la edad Imperial. ¿Cómo es posible que ahora me diga eso? ¿Qué sé yo? Anda a preguntar a los desarrolladores... Ah, que creo esto, sí, sí. Ah, dice... Declara la guerra a los búlgaros para obtener oro y avanzar a la edad Imperial de forma gratuita. ¿Qué es lo que se hace? 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 Ay, a mí ya me declararon la guerra de la nada. Yo nunca le he declarado la guerra. Claro, yo no les he declarado la guerra. Ah, pero revientalo. Tú no lo tienes ahora mismo como enemigo. Si no, yo creo que con los tributes ya le hubieras dado, eh. Sí, pero al momento que yo ataque, estos me van a venir y me van a reventar. Así que yo me estoy preparándome. ¿Quieres que te van a reventar? Hablando del rey de Roma ya me están atacando, pero no importa. Mi castillo se encargarán de esto. Sí, pero... Sí, acá y... Pero mi castillo se encargarán de esto. Ahora... Hablando de eso, si él me ataca yo también lo voy a atacar. Así que... Reventado. Sí, pero eso a esto lo hace fácil. Dale con arqueros, que son duros también. Hasta incluso les estoy convirtiendo sus unidades. Tío, pero si estoy en Imperial, no entiendo nada. Ah, no. Pero estoy en Imperial, pero tengo que pasar a Imperial. O sea, es increíble, tío. No tiene sentido. Sí, no tiene sentido eso. Pues a veces estoy en Imperial. Y hablando de eso, yo también voy a avanzar. Aviso, ya estoy en Imperial, otra vez. Mira, ¿la dactilera también afecta a los arqueros a caballo? La dactilera es para que los arqueros a caballo tengan mejor puntería. Sí. Vale. Único, como estaba justamente debajo de la columna del arquero, siempre he pensado que era para el arquero normal. A mí me levantaron todos los armagriales, pero le convertí a una de estas chambas. No, pero si te haces la mejora del este, de hacerlo de comida... ...cuestan muy poco. Comidas son súper fáciles. No, no, no. No, no. Eso ya lo hice apenas cuando avancé desde Castillo. Apenas avancé desde Castillo, eso fue lo primero que hice. Vamos a darle más alcance a los arqueros. Los arqueros estos van a ser unas máquinas de matar. Los arqueros gastan un montón de oro. Yo ya tengo full mejoras en los arqueros. Es lo mío. No. Entonces falta la... ...la cosa de fuego y chao. Y la dactilera. Lo del fuego... ¿dónde es? ¿La química? Sí. Oh, has vuelto a pasar a Imperial. Muy bien. Por segundo vez. Es lo que me causa mucha gracia este juego. Volver a pasar a la misma edad donde estabas. Sssssss Jó napot. Építkezel. Igen. Ssssssss. Jó napot. Ildás可能 de la autovaló. Aquí arriba, ok. Ok, la zona de leña... Vale, esto nos va a full ya a los carqueros Yo estoy desarrollando la determinografía esta que aumenta más bien en el caso de los carqueros Y ya con el fog y todo... Que vas Voy a preguntarme que estos no tienen que desarrollar la herejía y ahí... ¿Ves? Fíjate que no me deja... no me deja... no me da el logro, tío, de comerciar... Es raro, pero no me da... no me da ¿Dónde está el bugeado? Ay, no me da el bugeado No sé... Te dan algunos, pero otros no te lo dan Vale, voy a hacerme trebus Uh... Se ha matado rapidísimo Vamos a matar a uno, vamos, de un tiro Esto mata muy rápido Lo único que tengo que cuidar con los catapultas estas dos sonados Yo voy a seguir poniendo un poco de vida al verde ¿Aló? ¿Subsates? Mira, aquí hay un... Aquí tenemos un... Un mercado rojo en la esquina, tío Bueno, vamos a hacer... Como dije... En un principio Cada uno ataque a su lado Sí, yo voy a por los ojos Yo voy por los verdes Yo voy por los verdes Me atrevo a la puerta Ay, 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 ay Tonto Qu included Tonto Permiso, voy a reventar con esto, ¿o? Jajaja Ay, parece que estoy vendiendo ¡Gracias! 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 Primero este. Oh, voy a llegar al campeonato. Mira, acá encontré un poco de piedra. Acá encontré un poco de piedra. Vale, el verde lo tienes ahí ya. Sí, es que ya lo tengo controlado. No te preocupes. El bocote me acervó. Sí, esto ya está también. El rojito está ya liquidado. Sí, esto ya está. El verde debe comenzar bien. Lo voy a reventar. Terminamos rápido de esto. Si no, no lo vamos a tener. Sí, esto ya está. Creo que no le vamos a tener. Lo vamos a tener. Ah, está bien. no hay nada, no hay nada ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Mis monstruo! Se ha sacrificado... ¡Mira con un bastante! ¡Ah! ¡No jodas! Ah, y encima tienen catapultas, genial, pero que agradable suceso. Tu, sacrificado. Surco sobrevivientes, dos lanzar viebras. Bueno, siempre... A mi me gusta por lo menos siempre que sobrevivo en esos que no otros. Uy, ahí lo que tiene ahí dentro, un tío, ¿no? Claro que era el caballo, pues sí. Quince parados, quince parados, hombre. Acá le reventé el verde, no se defendieron. Ahora, empecé a atacar acá y me dijeron un... Ahí está lo gordo, ahí ya tiene lo gordo, sí. Pues nada, échate para atrás. Y aguántale ahí hasta... Hasta que reviente ese rojo. Sí, me acerco. Hay que trabajarle por el naranja y ya llegó. Lo crean todo el rato, lo pismo en el mismo sitio. Vale. Es decir, todo el rato. No, no. Lo voy a dejar sacar a Aldeanos. No sé... No sé qué va a pasar. Es que vuelven a emplearme otra vez. Lo mismo dentro, tío. Yo he pisado hoy, dejar de crear todo el rato Y construir Todo el rato construyendo macho Es increíble Venga, aquí tiene penas Voy a levantar esas torres que tienen acá Solo ponerlo Para hincharle un poco, lo voy a salvar Le voy a levantar un poco de esta torre Siempre y cuando todo el malón que sea acá No me deja de atacar ¡Joder! ¿Dónde están estos? ¿Qué es eso? Si tienen por detrás, ¿no? Lo que tengan por aquí por detrás Por la parte esta detrás Detrás de la base Por ahí no creo que haya nada, ¿no? Mira, hay una reliquia aquí en la pista La orilla del río Sí, ahí te reventaron antes, ¿no? Sí, ahí te reventaron antes, ¿no? Tres No tengo más Pero por favor, en serio, acab de crear dejar de construir armas de serbia muy pesado mira que siguen creando voy a reventar a todos que pesado mira el rojo viene por aquí abajo algo tiene que tener aquí metido también este rojo hay que probar tus cuchas si 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 por ahí creo que tienen que tener algo porque me están mandando usas de elite a lo mejor tienen algo por ahí aún pero vamos este aquí aquí se reconvertió a ver el otro como mierda se conoce y y y y que pena 125 es una 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 y 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 por lo que muestra el mapa sólo tiene un castillo sólo tiene tres edificios de guerra aparentemente y imagino que habrán creado más ah no pero aquí detrás hay algo aquí detrás hay algo verde también sí 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 están ahí están ahí vale bueno yo les he seguido comentando de su chamba esto con nix sacrificable ahora hacerlo todo de nuevo y 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 ah y ah no te lo puedo y y qué pasa javi como es clausura dice este hombre En principio no veo Este tío no tiene nada más A ver, debajo, pero Voy a mandar un caballo por aquí A ver si me deja explorar algo Antes de que me haga que Ah, mira No tienes aldeanos, por favor Si no tienes aldeanos, mejor Y quizás están haciendo la típica estrategia De esconderle al aldeano en la esquina del mar Si, ¿no? ¿Ya vi que tienen un castillo? Si, el castillo lo tengo aquí ya visto Listo para sentencia lo tengo No me he hecho dos peribus, podría haber creado algo más, pero bueno Ay, no puede ser Me hice otro, pero no Lo tengo atascado Yo tengo seis lanzapiedras Yo podría haber creado más No lo sé No lo sé Vamos hoy Quiero seguir buscando todo lo ahí Esperamos que no me vuelvan a enfrentar mi social Aquí tienes oro En la parte izquierda del todo del mambo Venga, rojito, vete para tu casa Tengo todos mis caballos súper mal heridos Ahora esta tierra pertenece a nuestra gente Ya pues ya no nos lo hemos pasado, ¿eh? Yo creo que el verde ya no hace falta embargarse ¿Ves? Sí Ganaste la partida Lo has aguantado, lo has aguantado bien Mientras me hacía ya esto ¡El verde dice que no tenía! ¿Has visto el mapa? ¡El verde mata! ¡Dios, el verde, chaval! Yo digo, no tiene mucho, no que va ¿Y viste lo que me estoy tratando? Ya ves Me faltó reventar el castillo al verde Sí, me faltó bastante Dos bases tenía más Pero ya no es la base Es todos los enemigos que tiene por ahí sueltos Tiene un montón Yo le reventé solamente el verde Yo esta parte le reventé del verde y nada más Es lo único que puede hacer Porque este no se defendió Directamente me atacó Sí Se cansó de esperar y dijo Voy a atacar Voy a atacar Que se va a sanar a DM Así que no Vale, pues ya está Bueno, por lo menos hemos jugado una partida Que yo creo que no hemos jugado No hemos jugado de parte mía ¿Qué? Y destruyeron por completo el imperio de Gran Moravia Tras siglos vagando por las estepas Por fin pudieron asentarse y crear su propio reino Sin embargo, muchos rechazaron la idea de intercambiar sus arcos por arados Las incursiones magiares terminaron cuando Otón el Grande Fundador del sacro imperio romano germánico Los derrotó en la batalla de Lechfeld Después de su derrota Los nómadas magiares adoptaron modos europeos La fe cristiana Y se hicieron campesinos Fundaron el reino de Hungría Cuyo ejército fue célebre por sus combinados elementos de jinetes nómadas Y caballería pesada Durante siglos, Hungría se mantendría firme como el bastión de Europa Resistiendo invasiones del este Muy parecidas a las de los primeros magiares que se aventuraron en Europa Ok, pues ya hemos terminado Perfecto Lo único que nos salvó es que la guía no es muy inteligente Y no sacó el lanzapiedras Es lo único que nos salvó ¿Veis? No, y el hecho de que no atacara en plan a lo bestia Como ocurre muchas veces Que atacan nada más y empezara a muerte y tal Que la guía no se ha dejado También ha sido un poco extraño el tema de que estábamos en Imperial O sea, estábamos en Castillos, pero no estábamos en Castillos Estábamos en Imperial, pero no estábamos en Imperial Sí, eso es lo que nunca he entendido Ha sido un poco extraño, sí Pues nada, voy cerrando directo, chicos Gracias a todos por estar en directo Gracias Negrita por la suscripción Se agradece el apoyo Y nos vemos el sábado o domingo por ahí, más o menos Que paséis buena semana, chicos Venga, chao Dale, chao